Muy buena gente, en plural a todos, amigos y amigas, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. ¿Sabes de dónde viene el nombre Ultra Coaching? Es una anécdota que te la voy a comentar ahora, tiene que ver con esa medalla que ves ahí, del Ultra Tri de 2017, luego te lo cuento porque tiene que ver, mucho que ver, con el contenido del vídeo de hoy. Intentaré ser todo lo breve posible. Hace unos días estaba corriendo por aquí en las montañas de aquí atrás, haciendo un poquito de trail y saqué la cámara, hice un vídeo rápido diciendo que esta semana iba a ser un vídeo desde el estudio, desde el plató, aquí donde estoy, con un pequeño relanzamiento, con una súper oferta del curso ActiFullness y es lo que voy a comentarte hoy. Antes de pasar a comentarte la súper oferta y este relanzamiento del curso, quiero que sepas qué es ActiFullness, qué es sobrepasando los límites del cuerpo, este curso de ActiFullness y es, lo resumimos en esto. No pongas en riesgo tu medalla Finisher. Todos tenemos un sueño, un Ironman, un Ultraman, una carrera de 5 kilómetros del pueblo, una maratón, un triatlón sprint, olímpico, 70.3 o lo que sea. Todos tenemos sueños, tenemos anhelos, sueños por conquistar y eso depende en grandísima medida de nuestra inteligencia emocional. Eso es ActiFullness. No poner en riesgo tu medalla Finisher y asegurarte a poder conseguirla. A ver, esto no es magia, esto no es el chamán Julián y su curso y su método ActiFullness. Vas a tener que entrenar duro, vas a tener que hacer todo el recorrido y el proceso de entrenamiento. Pero si le agregas a ese entrenamiento la parte mental, garantizas el éxito. Lo tienes garantizado y eso es lo que estoy enseñando y lo que ya mucha gente está comprobando. Mira, voy a ir poniendo algunas imágenes por aquí alrededor para contarte un poquito qué es ActiFullness, qué incluye y lo que puedes conseguir. Sabes que son 10 herramientas, que hay 25 vídeos, hay documentos descargables, archivos descargables, PDFs, hay audios, hay ejercicios prácticos porque luego de cada vídeo, cuando yo enseño algo, pongo un ejercicio para que tú apliques, para que lo aprendas, para que lo asimiles con el cuerpo. En todos los vídeos pongo ejercicios, entrenamientos recomendados, que son los entrenamientos que tú estás acostumbrado a hacer simplemente que le vas a agregar esto que aprendiste. Tienes contacto directo conmigo a través de la academia, que tenemos mensaje directo, o a través de Whatsapp, que estoy en contacto con toda la gente. No voy a detenerme mucho más con esto. Sabes que es un videocurso, está todo subido online. Tú te conectas con el móvil, la tablet, el portátil, el ordenador, el PC, donde quieras, a la hora que quieras, y miras los vídeos y avanzas a tu ritmo. Está todo online disponible para siempre, porque este curso va a estar para siempre. Quería explicar por qué hago este relanzamiento con esta súper oferta promocional, con este precio bastante más bajo de lo que es el valor real del curso y del precio de oferta de lanzamiento. Quiero explicarlo, ¿vale? Como comenté el otro día en la montaña, hubo mucha gente, sobre todo mi país, mi querida Argentina, que me comentaban que por el tema del cambio de moneda, del peso argentino al euro, les resultaba muy difícil llegar a poder pagar el precio. También me lo dijeron de Venezuela, que la economía no está muy bien. De muchos países de Latinoamérica, por el tema del cambio, que se les hacía complicado. Y es por eso que decidí, en este 2022, hacer un esfuerzo, bajar el precio y ofrecerte esto, que vale oro a precio de bronce. Pero también quiero aclarar a la gente que compró el curso en el lanzamiento y pagó el precio, no de oro, porque de oro nunca lo puse, sino que pagó el precio de plata, digamos, un poquito más que el precio que voy a ofrecer ahora, que los quiero compensar, que los voy a compensar, incluso con algo de más valor a esas personas. Con algunos yo me puse en contacto, otros nos pondremos en contacto por la academia, por la plataforma o por WhatsApp. Y les voy a compensar esa diferencia con entrenamientos personalizados, con planes de entrenamiento y con algunos que ya hicimos y podemos hacer más, las sesiones online por Zoom, de aclarar temas del curso, un poco de coaching online. Y ahora que dije coaching, te voy a explicar lo que dije al principio, porque mi canal de YouTube se llama Julián Trainer Ultra Coaching. Bueno, Julián Trainer, desde el principio me decían Julián, el trainer, Julián Trainer, pero esto lo dije, tiene que ver con esa medalla del Ultra Tri en el año 2017. Mira, la historia, la anécdota es así. Me llamó una mujer, una chica que quería unirse a mi grupo de entrenamiento en O2. Y le invité un día que venga a nadar para charlar y que de paso se meta en la piscina y nade un poquito. Ya hablando, me dijo que ella no sabía nadar, que no tenía nivel, que no sabía si iba a poder hacer triatlón, pero que tenía miedo con la natación, que no sabía si ella podía. Ella pensaba que no podía. Quédate con esto. Ella creía que no podía. Vale, le invité a nadar. Un día quedamos en una clase y llegó un poquito tarde. Yo estaba en el borde de la piscina dando mi clase de natación con dos calles, una más avanzada, una más principiante, y ella llega y veo que va mirando a la piscina, que a mí no me miraba. Y yo quería hablar con ella, hacerle una mini entrevista ahí en el momento para ver qué es lo que quería, qué objetivos tenía. Pero estaba nerviosa, la veía que estaba nerviosa y mirando la piscina. A todo esto, cuando la veo venir caminando, una mujer muy fuerte, con una condición física envidiable, muy fibrosa, musculada, una persona con cierto trabajo de gimnasio. La verdad que estaba muy, muy en forma. Y digo, esto no es la mujer que hablé por teléfono, que me vendió que no podía, no podía, porque parecía una Terminator, era una máquina. Saludos, Pilar. Ahí queda, solo Pilar. Vale. Y mientras estaba hablando, ella miraba a la piscina y decía, yo no puedo hacer eso. Yo no sé hacer eso. Esto ya lo conté hace tiempo en algún vídeo, pero viene al caso y lo repito. Y lo repetía. Y veía gente nadando y decía, yo no sé hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer lo otro. Y antes de meterse a la piscina, ya se habían puesto los límites mentales. Ya se había limitado mentalmente las creencias limitantes. Por eso digo que esto tiene que ver con Actifulnes, porque es algo que lo eliminamos de raíz. Bueno, de raíz. Es un proceso. Hay que ir aprendiendo a superar estas creencias limitantes. A cambiarlas por creencias empoderadoras, que te den poder y que te lleven hacia adelante. Y esto que decía ella es autodiálogo. En este caso, autodiálogo negativo, que se puede cambiar por autodiálogo positivo. Hay que saber hacerlo. Hay herramientas para hacerlo, que lo explico en el curso. Pero es básicamente eso. Muchas veces no podemos hacer algo porque ya lo dijimos en la cabeza. A lo mejor el cuerpo no es a lo mejor. Seguro que el cuerpo sí que puede. Porque yo vi que ella podía. Aparte después, pudo. Pero su límite ya se lo había puesto. Vale, ¿qué tiene que ver esto con el ultra coaching? Fui hablando un poquito con ella. Le fui quitando estos miedos. Se metió a la piscina. Empezó a nadar. Y hablando con otros compañeros. Alguien me dijo, el trabajo que tú haces es más de coaching que de entrenador. Él es Julián Coaching. Julián Trainer Coaching. Pero como hacía una semana que había terminado ese Ultraman. Alguien dijo, no es coaching. Es el Ultra Coaching. Y ahí quedó Julián Trainer Ultra Coaching. Coincidió la semana después del Ultraman. Y coincidió esta mujer que venía con estas creencias limitantes. Tan arraigadas, tan fuertes. Que tuve que hacer de coaching en ese momento. Para poder quitárselas. Y más cosas respecto al curso. Mira que lo tengo aquí. Sarán, sarán. Los gorritos. De natación. En plata. En rosa fucsia. Y en azul. Sí, son los tres colores que tenemos. Sabes que con la compra del curso Active Fullness te mando dos gorritos de regalo al lugar del mundo donde estés, donde sea. Espero que el envío no me salga muy caro porque lo pago yo. Así que cuando te apuntes a hablamos, elige dos gorritos, los colores que tú quieras. Y te los envío donde estés. Y otra cosa que iba a decir, que esto a mí no me conviene del todo. Pero mira, te lo voy a decir. Me voy a arriesgar porque esto puede ser de beneficio para mucha gente. Siete días de garantía. Ahora, puedes entrar al curso, puedes empezar a hacerlo, puedes espiar un poquito lo que hay. Y si te gusta, te lo quedas. Y si no, me dices, Julián, no me convence, no me gustó, quiero devuelta el dinero. Y pum, aprieta un botón y el dinero se reintegra. ¿Vale? Esto también lo había dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Acá no hay compromiso. Tienes una semana para entrar y ver. Si vas a hacer el curso, son mínimo, mínimo dos meses. Porque no te sirve de nada ver un vídeo detrás de otro sin aplicarlo. Por eso es ActiFullness, entrenamiento mental activo. Para aplicar lo aprendido mientras estás en actividad. Mientras estás nadando, en bicicleta, corriendo, haciendo pesas, patinando. Haciendo el entrenamiento que tú sueles hacer. Ahí es donde lo vas a poder aplicar y asimilar, aprenderlo con el cuerpo. Por eso tarda mínimo dos meses y la mayoría de la gente que está haciendo el curso le está demorando unos tres meses. ¿Qué es lo mejor? Ver un vídeo, analizarlo bien y luego ponerlo en práctica. Y pasar al siguiente, ver el otro, analizarlo bien y ponerlo en práctica. Recuerda que después de cada vídeo yo pongo un entrenamiento recomendado para que aprendas con tu cuerpo. Para que lo interiorices eso que has aprendido. Cuerpo y mente juntos son invencibles. Mira, respecto al precio, mejor te voy a dejar ahora mismo el enlace a mi página web. Porque ahí hay un poquito más de info que a lo mejor te sirve. Lo puedes hacer en un solo pago o en tres pagos sin intereses. Cuesta lo mismo en esos tres pagos que hacerlo en uno. Es otra facilidad que quería dar. Y aparte porque en la web, como antes hablamos de el autodiálogo, el caso de Pilar. Yo sé que hay gente que ya lo vio, pero quizás mucha gente no lo vio. Que tengo de regalo oculto en mi página web. Si buscas un poquito por abajo, donde está la descripción del curso. Donde están las herramientas. La cuatro que dice Brain Hack para hackear nuestro cerebro. Si la miras, si la abres y la miras. Dice autodiálogo. Auto es un enlace y diálogo es otro. Son dos vídeos, parte del curso, que están ahí puestos de regalo. Para la gente que me sigue, para la gente que ve estos vídeos. Y sabe que ahí tengo puestos esos enlaces de libre acceso. Además en la misma web tienes por ahí debajo, en algún lado. Un botón de WhatsApp para escribirme directamente a mí. Yo estoy con el móvil del otro lado. Cualquier duda te la contesto en el momento. Pues listo amigos, era eso. Relanzamiento, súper oferta. Ahí en la página web la puedes ver. Y recuerda, el curso te ayuda a que no pongas en riesgo tu medalla finisher. La que sea, a que seas tu mejor versión. Y te lances a la conquista de tus sueños con la certeza de poder alcanzarlos. Seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!